Un incendio producto de un cortocircuito alertó a los vecinos del pasaje Mirador 8 del barrio Miraflores Alto en Pilcomayo, por lo que se llamó a los bomberos quienes tuvieron problemas para llegar a esta zona. Cuando estaba, mi esposa estaba lavando la ropa en el cuarto, entonces cuando estaba lavando empieza a salir humo, entonces ahí mi esposa se percata de decir que algo está quemándose, cuando se ha quemado salí yo a verificar, entonces la casa de la vecina se estaba incendiando, entonces socorrimos a todos los vecinos para hacer la voz a auxilio, por ahí, para acá, para allá, entonces saquemos todo el lago que teníamos y lo hemos empezado a auxiliar, porque no podemos mirarlo también. Debido a la demora de los hombres de rojo, los efectivos de serenazgo de Pilcomayo ingresaron a la vivienda de la familia Martínez, rompiendo los vidrios y pudieron rescatar un televisor, mueble, refrigeradora, ordo microondas, estante, entre otros, pero lamentablemente la computadora se quemó. En el lugar hemos tratado de abrir la puerta, ya que estaba echado candado, hemos ingresado al interior de los misiles rompiendo la calamina de la vivienda, es así que con un fierro contundente hemos abierto la puerta, y al ingresar hemos tratado con aguas, con tierra, hemos tratado de apagar el fuego, ya que de cerca del fuego también se encontraba un balón de gas, lo hemos sacado y hemos tratado de apagar el fuego. Al final Rosa Esperanza Martínez Espinosa, de 52 años, dueña del inmueble, llegó al lugar del siniestro donde reconoció que días anteriores salían chispas del enchufe de la computadora de su hermana, confirmando que este accidente se debió a un cortocircuito.